Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder En las luchas o en las fuerzas Ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder En las luchas o en las fuerzas Ayúdame Señor con tu poder En las luchas o en las fuerzas En las luchas o en las fuerzas Ayúdame Señor con tu poder En las luchas o en las fuerzas Ayúdame Señor con tu poder Ayúdame Señor con tu poder Maestro, Maestro Dame Señor con tu poder Dame el poder Para vencer Al enemigo Que me persigue Maestro, Maestro Dame Señor con tu poder Dame el poder Dame el poder Para vencer Al enemigo Al enemigo Que me persigue Maestro, Maestro Dame el poder Dame el poder Amigo Si ajá Amigo Gracias Señor Pude ayudarte Gracias Señor Pude ayudarte Le prometo más de Cristo Señor Que me haga mi vida Señor Gracias, gracias, gracias por eso ¡Ahhh! Uhhh ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! No, 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 no